Los bucles Crear C++ La AI no la quiere tocar porque yo sé que como toque la AI Vamos a empezar Y ya no vamos a parar Vamos, yo voy a encerrar aquí y nos vamos a tirar 3 horas Venga, los bucles Por la MUDE también se pueden entregar cosas, no pasa nada No pasa nada El código está explicado, está puesto Esto no tiene ningún Ningún secreto Pin Voy a quitar Todo lo que no Que los comentarios están muy bien Pero Tampoco hace falta tanto No O sea, explícalo Pero De hecho, una vez que lo entiende Ya no te hacen falta comentarios Venga, eh Main For IN igual a 1 Variable de inicialización Es el contado Index La AI viene de index Empieza en 1 Esta es la condición de terminación Mientras sea menor o igual que 10 Le sumo I a 1 El más malo voy a poner el alto detrás Y luego lo imprimo en pantalla Hace out Número Dos puntos Y en L Fin de línea Hace un salto de línea Le doy a Ejecutar Que me gusta esa palabra Número 1 Número 2 Que lo quiero cambiar Que lo quiero empezar en el 0 Pongo un 0 aquí Que quiero que me cuente hasta el 8 Nada más Porque soy octal Y tengo 8 dedos Como los Simpson No, en realidad terminaría en el 7 Que quiero contar para atrás Pues empiezo en el 10 Mientras AI sea mayor o igual que 0 Tengo que cambiar la dirección Y aquí en vez de sumar Tengo que restar Obvio, ¿no? Pues esto no vale de nada Si me lo doy a usted a casa Lo miráis Y decís Me voy a prender esto Me voy a prender esto Me voy a prender esto Que de otra cosa Ponerse todos los días Mis amigos Yo tengo amigos Que tienen que ir al gimnasio Porque si no No se ponen en su casa Tenía amigos Que tenían que ir a la biblioteca Porque si no No se ponían a estudiar en el piso Y necesitan alguien Que esté obligándolo Venga, tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Venga, este ejercicio Yo creo que yo Somos mayores Para necesitar Que alguien nos diga Este encima nuestro Para decirnos Tienes que ponerte a estudiar Es que tienes que ponerte a estudiar Cuando te empieces Te termina Y tienes que estudiar todos los días Si Si el gimnasio Y correr Y eso Pues hay que hacerlo todos los días O los días que diga el entrenador Y aquí yo soy el entrenador Punto Es que no hay más No os liéis Y en cuanto acostumbréis El año que viene Que vais a tener Más 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 exigencias En cuanto acostumbréis A estudiar todos los días Lo que dais ese día Los exámenes serán repasar Que es lo que me pasó a mí Los exámenes serán repasar Dos o tres días antes Repasar Repasar lo mismo Acababa harto ya Pero harto Cuando tienes esa sensación No sé si la habéis tenido alguna vez De estudiar algo tanto Y lo sabéis también Que ya es que os da asco Y ya queréis soltarlo ya No os ha pasado nunca No Parece que no Pero es decir Tú me lo sé también Además voy a salir un día en el examen Cuando tenías esa sensación Eso ya Eso es adictivo Ya no se te quita Yo lo quiero todo así Yo quiero sacadiento Yo quiero esto Que tengo que estudiar todos los días Pero sí Es que luego no es nada Es que luego no es nada Es que luego no es nada Cuando está conmigo